Música Bienvenidos a las breves de la zona, mi nombre es Bania Jaramillo y arrancamos la semana por supuesto con la mejor información Hasta noviembre del año pasado se estima que a México lograron entrar 50 millones de pares a través del contrabando bronco, es decir, sin que hubiera revisiones en las aduanas Así lo denunció el presidente de la Cámara de la Industria del Calzado en Guanajuato, CICEG, Alfredo Padilla Villalpando al asegurar que este sector ha solicitado ayuda de la Marina para confiscar estas grandes sumas de calzado Explicó que desde diciembre del año pasado, desde la CICEG se encuentran en comunicación para ver el seguimiento a la entrada de este calzado Alejandro Gómez Tamez, presidente ejecutivo de la Cámara, mencionó que estos pares en dinero representan alrededor de 500 millones de dólares lo que significa un golpe a la industria zapatera Además, adelantaron que preparan ya un programa para frenar otro problema la piratería de calzado que se mantiene vigente en Guanajuato El gobernador, Diversino Rodríguez Vallejo, confirmó el traslado al CICEG de Veracruz de los que suman ya tres centros internos y habría más, pues destacó el sobrepoblación en los derechos de la ciudad, por lo que se requiere ampliar su estructura ¿Pero van a continuar los traslados? Sí, van a continuar los traslados, pues esa fue una decisión de los cuácesis En las últimas horas, Guanajuato Guanajuato mantiene una baja de nuevos contagios de coronavirus, identificando únicamente 37 más De acuerdo con la Secretaría de Salud de Guanajuato, estos nuevos casos se detectaron en Celaya, Guanajuato Capital, Irapuato, León y San Miguel de Allende Contrario a la tendencia, en donde es la ciudad de León el que más contagios reporta Este lunes se trata de Irapuato, que confirmó 27 casos más Le siguen San Miguel de Allende con 6, Celaya con 2, mientras que Guanajuato Capital y León están en el último pendaño con un contagio cada uno De forma general, a dos años ya de las primeras confirmaciones de casos en la entidad, suman 279.574 casos acumulados, de los cuales 263.969 son pacientes ya recuperados Y con el virus activo, aún se encuentran 537 personas Las defunciones identificadas recientemente fue solamente una Se trata de un adulto mayor, originario de León, que no tenía ninguna vacuna contra el virus Y presentaba además otras enfermedades Las defunciones en Guanajuato por COVID-19 suman ya 15.054 Consulta todos los detalles en zonafranca.mx No olvides que lo puedes hacer a través de todas nuestras redes sociales Y por supuesto mañana, Carmen Martínez tiene para ti mucho más información